Vamos con la guía de Sparkle, he estado probando estos días bastante al personaje y quería comentaros un poco mis opiniones y mis conclusiones sobre ella, ¿vale? Vamos a hablar de los conos, rastros, artefactos, idolones, todo un poco, ¿no? Personajes, equipos, y voy bastante directo al grano. Me he empezado con los rastros, yendo muy muy rápido. Este rastro es muy importante por cómo funciona, lo que hace es que el buffo dure cuando actúa el personaje hasta que vuelva a actuar, pero cuando vuelva a actuar ya no lo tiene. ¿Por qué es así? Por el camino, personajes como Clara y Jingyuan van a hacer ataques adicionales, y esos ataques adicionales mantienen el buffo, es importante, ¿vale? Prioridad de skills, la habilidad básica, porque da muchísimo daño y es la que mejor escala, y luego la ulti y luego el talento. Ulti y talento, subirla a la par, no la subáis en plan la ulti. Ha dicho básica, ulti y talento, ¿vale? Subo la básica al 10, luego el talento al 10 y tengo el talento al 5. No, ¿vale? Ulti y talento a la par, es muy parecido y por el coste nos renta subir uno antes que el otro. El resto de activarlo todo, como siempre, ¿vale? Estos tres, pues, quiero decir, es gratis activarlo. No hace daño crítico también por el bono, etc. Lo de siempre, no cambia nada. Tengo un minuto para hablaros de algo que os va a interesar. Si estás pensando en comprar protogemas para Genshin Impact, no dudes de usar Eneva. En Eneva encontrarás constantemente ofertas y beneficios por realizar tus compras, como por ejemplo el Cashback, que es un sistema en el cual recibes un saldo de parte del dinero que hayas invertido en la compra. Cuando salga el próximo banner, podrás utilizar este Cashback y gastar menos en las próximas protogemas que compres. Me quedan solo 40 segundos, así que sigo. Por supuesto, en Eneva también encontrarás muchos otros juegos con los que aprovechar este Cashback y que muchas veces también los encontrarás rebajados. Los mejores RPG, plataformas, FPS, memeos, todos los tipos de juegos que te puedan ocurrir. Y me queda poco tiempo, pero voy a aprovechar estos últimos 20 segundos en hablaros del Marketplace. En el Marketplace de Eneva puedes encontrar consolas, periféricos y demás de segunda mano. Como por ejemplo la Nintendo Switch, consola para la cual el Genshin Impact sigue anunciado. Pero si por otro lado has perdido la esperanza de que salga, recuerda que en Eneva también puedes vender tus consolas, juegos o lo que sea. Tenéis en la descripción del vídeo mi enlace para que podáis comprar en Eneva. Vamos a hablar un poco de los artefactos de Sparkle. Voy a empezar con una cosa muy rara que son las substats. Es un poco raro empezar así, pero quiero comentarlo para que se entienda bien todo. Pechera de daño crítico, botas de velocidad, obligatorio, cuerda de recarga, obligatorio. Con estas tres cosas ya tienes a Sparkle montada. El Orbe, vida, defensa o daño de lo que te dé la gana o ataque o lo que sea. Simplemente que tenga buenas substats, no como el mío que soy un desgraciado y no me quede un Orbe bueno. Ni para Dios. Bueno, de todas formas este Orbe lo tengo que cambiar porque lo puse para hacer una prueba, lo tengo que cambiar. Pero bueno, lo he dicho. Daño, velocidad, el Orbe da igual, cuerda de recarga. ¿Y por qué ha empezado con las substats? Con cuerda de recarga Sparkle tiene la última de tres acciones. Da igual lo que hagas, ¿vale? Si te caes en skill points porque skill is you y tienes un básico, ese básico genera 30 de energía por el rastro de Sparkle. La habilidad básica genera 30 de energía. Cada tres acciones tiene ulti, 100%, no hay fallo, ¿vale? Así que cuerda de recarga y ya nos olvidamos por completo, completo, completo de la energía en Sparkle. Todo extra de energía que le entre es completamente innecesario. Ahora tocaría hablar de los sets de artefactos, ¿no? Porque estoy hablando de los artefactos. Pues no, voy a ser un cabrón y voy a ir a los conos de luz ahora. ¿Y cuáles son los mejores conos de luz de Sparkle? Voy a ser también muy breve con esto. El mejor cono de luz es el suyo, ¿vale? Quiero decir, sorpresa para nadie. El suyo es el mejor cono de luz. Muchas stats, muy bien. Vale. No tengo el cono de luz suyo, no quiero gastar. ¿Qué le pongo? El pasado y el futuro. No le pongas otra cosa. Si ya tienes el cono de Bronia subido, pon el cono de Bronia. Pero el cono de Bronia es peor. Simplemente peor que el pasado y el futuro en Sparkle. ¿Por qué? El pasado y el futuro da 32% de daño al siguiente personaje. Y el cono de Bronia da en S1, que lo tengo en S2, da 30, ¿vale? Los 35 es 30. Con lo cual, simplemente el cono free to play da un 2% más de daño. Pero Letrous, el cono de Bronia da más cosas. Sí, da más vida y más defensa. Tienes razón. Porque el resto... El portador aumenta su recuperación de energía un 12%, es 10% en S1. ¿Qué estábamos hablando? De que no necesita más energía. Pero Letrous, con esos 10% igual tira la ulti cada dos skills. Para tirar la ulti, cada dos skills, con este cono, este cono tiene que ser S5. Y Sparkle tiene que llevar, creo que dos golpes. Depende, quiero decir, dos golpes en cuanto a cantidad de energía. Con golpe básico no vale, ¿vale? No. No, amigo, no. No, amigo, no. No funciona así. No vas a generar con 60 de energía 110, llevando un 10% más de energía en el personaje. Creo que es bastante obvio, ¿no? De 95 a 110, si subes con un 20% más de energía, pasar de 20 a 30 no hace que te quites una skill por el camino. No. Tiene que llevar golpes hasta en las sopas para que funcione. Pero el skill point, el skill point, recupera 4 puntos de habilidad básica para el equipo. Estamos seguros que queremos que una ulti que genera 4 skill points, queremos que genere 5. Y encima, ¿cómo funciona el cono? Es decir, el cono de Bronia, si tiras la ulti cuando tienes 3 skill points con Sparkle, te genera 4 y llegas a 7, el cono de Bronia genera un skill point y pasa a 8. Pero no suma porque no puedes tener 8, pero lo genera, se activa el efecto. Cuando tienes la siguiente ulti de Sparkle, el cono de Bronia está en cooldown y no genera skill point. En la siguiente lo mismo y en la siguiente otra vez tienes que tener 2 skill points 1 o 0. Cuando la tires, si no, no genera skill point. Es muy concreto lo que tiene que pasar y no tiene por qué pasar. Así que, sinceramente, por un skill point que pasa o no, con un personaje como Sparkle que lo que se dedica es generar skill points con su ulti, este cono es mejor. Si ya tenéis subido el cono de Bronia, no digo nada. Vale, dejar el cono de Bronia está bien, la diferencia es un 2% de daño, no merece la pena andar sacando este y subiendo este. Yo lo tengo al 40, de hecho. Vale, ok. Pero si no tenéis ninguno de los dos, sobre todo para la gente que no tiene ninguno de los dos, y que hay una presión que todavía no entiendo por comprar aquí el maldito cono de luz jodiendo 30 tiradas que puedas tirar en el banner de conos de luz y sacar un cono de luz mejor, no compréis este cono de luz, ¿vale? Es el único consejo y lo que más me quiero parar en este vídeo. No compréis este cono de luz. Aquí lo compras gratis este y puedes comprarte 10 si quieres. Y le pones uno en S5 a Bronia y uno en S5 a Sparkle y listo, ¿vale? 30 deseos por el cono de Bronia, me parece... Uff... Por alguna razón, que en algún día entenderé, esto pasa en Genshin también, eh, quiero decir, no es nada nuevo. La gente pregunta mucho, ¿y este cono le sirve? ¿y este cono le sirve? ¿y este cono le sirve? O sea, literalmente tienes una opción, que puedes sacar un millón de ellos gratis, pero quieres ponerle otra cosa, que es peor. ¿Le sirve el cono del pase? Sí. Y es peor que este. ¿Le sirve el cono de encuentro planetario si la juego con King, que sí, lo suegi? Sí. Y es peor que este. ¿Le sirve rueda mecánica o memoria? No, porque no hay esta energía a Sparkle, como os he hablado. ¿Le sirve a bailar? Sí, pero no en Sparkle. A bailar es un cono de luz que es buenísimo, buenísimo, con Sparkle, pero en otro personaje. O sea, si quieres jugar a bailar con Sparkle en el mismo equipo, ¿vale? Quieres que el efecto de adelanto de acción de a bailar pase, pero que pase con otro, ¿se entiende? Si tienes que sacrificar el cono de luz en Sparkle, es decir, si tienes que sacrificar llevar un cono de luz tan bueno como el pasado y el futuro, te deja de rentar, te deja de merecer la pena poner a bailar en el equipo. Pero, si está por el equipo Tingyun, Hania, hasta lo que sea, y pueden llevar a bailar timidillo, ahí sí, amigo. Ahí sí te renta porque de repente Sparkle adelanta su acción y eso mola mucho para que Sparkle tire la skill. Quiero decir, adelantar la acción de Sparkle que implica adelantar todavía más la acción del DPS, así que, pues, obviamente, adelantar la acción de todo el equipo, ¿vale? Pero lo dicho, renta en otro personaje del equipo, no en ella misma. Si podéis llevarlo en otro, llevarlo en otro, y si no podéis, lo mejor es no llevarlo. Y enlazo temas, porque Letrus, había una build que era a bailar en Sparkle y los artefactos del set de viento. ¿Lo recomiendas? El set de viento lo recomiendo, sí. El set de viento sí lo recomiendo porque cuando el portador utiliza la habilidad definitiva, su acción se da en un 25%. Lo recomiendo porque no sacrificas nada por el camino poniendo este set, ¿se entiende? Lo único que sacrificas es tirar tu energía a la basura farmeando esta mierda. Con todo el perdón del mundo. ¿Por qué digo esta mierda? Hay dos opciones donde el set de viento es muy bueno. La primera, que por un milagro tú quieras hacer speedruns, ciclo cero en el moco, lo que sea, y justo este adelanto de acción te dé una acción extra, que es raro que pase justo por esto, o que tengas tan poco daño que se te vaya al combate muy lejos y como dura tanto el combate, con este set, pues, obviamente, vas adelantando acciones varias veces porque vas a tirar muchas ultis, ¿vale? Son las dos opciones muy extremas, o muy rápido o muy lento. El término medio no funciona. El término medio se nota muy poco. Puede que en cuatro ciclos, como probé yo, pases de ocho acciones a nueve acciones en algún momento, probé con una velocidad lenta, ¿vale? Para probar poca inversión. Puede pasar, pero... El sacrificio es farmear esto y el set de hielo, que tampoco es un muy buen set, ni siquiera para Jin Liu es tan buen set ese set. Así que, sin más, el único sacrificio que haces por el camino, os lo he dicho, gastar tu energía en un conjunto de artefactos un poco subóptimo, ¿vale? Ese es el punto. Pero sí, si tienes un buen set de viento y quieres poner el set de viento, adelante, hermano, pónselo. ¿En qué punto le pongo un set de viento? En el punto en el que no te jodes las stats de Sparkle. Si la Sparkle de repente pasa de 160 de velocidad a 140 con el set de viento, quítale eso ya, ponle stats de velocidad. Nada más. Da igual de qué artefactos. Y, hombre, si pierdes como 80 de año crítico, pues lo mismo, no pierdas tantos buffos, ¿vale? ¿Qué recomiendo yo? Velocidad. Dos de velocidad y lo que os dé la gana. Si tenéis un artefacto como esto, esto creo que es, quiero decir, le falta tres puntos en velocidad para ser perfecto, básicamente. Ponerle cosas así, ¿vale? Da igual de qué set. Si no llegáis ni siquiera a hacer el 2 por de velocidad, es decir, dos piezas de velocidad en los artefactos, da igual. Quiero decir, esto al final, pues, da 6% de velocidad, que es como más 6 de velocidad a Sparkle, pero si se más 6 de velocidad, que es raro, pero puede pasar si tienes todo artefactoso así. Te hace perder velocidad, quítale el set de velocidad también, ¿vale? Buscar cosas como esta. Mucha velocidad. Esta tiene daño crítico de main stat, pero sería, pues, básicamente subestas de daño crítico y, pues, si queréis algo de vida, defensa, resistencia, efecto, lo que necesitéis, pero velocidad y daño crítico. Ese es el punto. Y si hay que priorizar, velocidad mejor que daño crítico. Ornamentos. Por último, con los artefactos. Yo llevo esto, que, eh, vale, da daño crítico al equipo. Sparkle ya da mucho daño crítico. Quizá no merece la pena y quizá sea mejor simplemente llevar más ataque al equipo porque así das más cosas distintas, pero que no os rayéis. O sea, dar más ataque o dar más daño crítico es prácticamente lo mismo. Y si vais el de Penaconi porque te da daño, en concreto, a Syl, Suelli y Kinke, a mí en Syl y en Kinke no me gustan porque ya ganan de por sí mucho daño. En Suelli está un poco mejor. De hecho, Suelli también gana mucho daño, así que no me acaba de convencer Penaconi en Sparkle, sinceramente. Y la recarga no hace nada, como ya hablamos. Así que no. El único que está por delante, de Killa y de la flota, es Bonwak. Y aquí voy a hablar sobre lo del set de viento y a bailar en Sparkle. Esa build terrible, esa build de adelantar mucho a Sparkle para adelantar más a los personajes. Si le quitas los artefactos del set de viento y le pones simplemente velocidad y daño crítico, le quitas el cono de luz a bailar, se lo pones a otro personaje, o simplemente le pones un cono de luz mejor a Sparkle y le cambias los ornamentos, que es lo que menos se nota, de cara a, quiero decir, dar daño al equipo, le pones Bonwak y el 40% de adelantación al entrar en combate te vale muchísimo más, pero muchísimo más para hacer speedrun que todo lo anteriormente mencionado, ¿vale? Así que, bonita build, dance, dance, dance el de viento, no pongáis dance, 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 si queréis ponerse de viento, pero si de verdad lo que queréis es hacer ciclos muy rápidos y acabar el combate muy rápido, ponerle Bonwak. Recomiendo ponerle Bonwak. Si os sobra crafteo de artefactos, sí, pero poneros a farmear Bonwak, no, porque no merece la pena entrar y gastar energía en Bonwak, por lo mismo. El otro que viene es el de ruptura, que es horrible. Así que, eso ya es cuestión de cada uno, pero yo sinceramente le dejaría aquí a rota o le dejaría a flota y a tomar por culo si queréis ponerle Bonwak, porque queréis hacer speedrun, adelante, y si queréis hacer speedrun, mi consejo, Bonwak, no lo otro. Dupes, muy rápido, merece la pena la E1, la E1 es mejor que el cono de luz. ¿Por qué? Porque el cono de luz te da más de lo mismo y la E1 te da que la ulti dura permanentemente, tres turnos, en tres turnos tienes otra ulti, así que, perma. Y 40% de ataque, cosa que Sparkle es donde coge Amdar Buffs, ¿vale? E1, mejor que cono. E2, 24% ignorada de defensa a los enemigos. ¿Mejor que el cono de luz? Probablemente sí. ¿La recomiendo hacer el cono de luz? No, porque el cono de luz es más fácil de sacar, ¿vale? Así que, aquí sí que sacaría el cono de luz antes que la E2, pero probablemente sea mejor la E2. La E4, pues básicamente tienes más skill points que PrideWare en toda su página web para usar. Te aumenta en 8 y la ulti te da 5. Y la E6, pues quiero decir, ya vas desnudo por la vida. La E6 da más daño crítico cuando usas la skill y además, si el equipo tiene adivinanza, que lo tienen porque lo dice permanente, pues da daño crítico a todo el equipo en lugar de solo a uno, ¿vale? No entro a comentar E6 porque ya es como demasiado. Si quieres tirar por E6, tirar por E6. Mi recomendación es E1 por delante de cono y luego cono por delante de E2. Mi recomendación, lo dicho. Vale, y esta Tiatriz que le hicimos en directo muy rápido y la estuve modificando un poquito yo, muy, muy rápida, ¿vale? Los personajes que más mejoran con Sparkle. Aquí podríamos poner incluso algún support, diría, o otros personajes extra que lo estuve pensando, como por ejemplo, Tingyun con Abailar. Es bastante, bastante mejor con Sparkle ahora. Sí, hay supports que mejoran gracias también a estas cosas. Irónicamente, ¿no? Pasa, pero bueno. No voy a entrar en ello, ¿vale? Pero simplemente cuando tengáis en cuenta, os mencioné lo de Abailar y en Tingyun es muy bueno Abailar y en Tingyun con Sparkle por encima de todo esto es muy bueno. Y si os fijáis, hay tres personajes en Tier S que son muy buenos con Tingyun y Sparkle, ¿vale? Pero vamos a empezar de abajo arriba. En Tier XD están Black Swan y Kafka. Puedes jugarlas a... Supongo críticos, pero no es lo suyo, así que Sparkle ahí no. Ratito paz en Tier D. Puedes jugarlos con Sparkle y de hecho Sparkle te proporciona un bono que se mantiene durante los adicionales y está guay, ¿vale? Puedes jugar Ratio, topaz y Sparkle. El tema es que el tercero en Discordia suele ser Ruan Mei y creo que Ruan Mei es simplemente mejor porque vas a mantener el bufo a los dos constantemente. Así que por eso los con Tier D, ¿vale? Un candidato mucho mejor que Sparkle en estos equipos. Tier C, Jin Liu y Argenti. Aquí ya a partir de Tier C, ojo, todo esto tiene unos equipos considerables con Sparkle bastante decentes. Argenti, de hecho, sería Sparkle y Tingyun. Así que volvemos un poco a lo mismo de ese combito que está muy guay, pero que no es ninguna locura porque Argenti no tiene como una forma de aprovechar extra, digamos, lo que hace Sparkle. Sí que es cierto que como le permanece el bono cuando tienes la ulti la tiras con bono, sí o sí. Así que está guay, pero eso. Lo pondría delante de Jin Liu, de hecho. De hecho, lo voy a subir a B, Argenti. A Jin Liu dejar en C. ¿Por qué Jin Liu en C? Jin Liu puede hacer Jin Liu, acción de Bronia, acción de Jin Liu. Y es algo que se hace ahora mismo antes de Sparkle y que está muy bien. Además, Jin Liu, como se hace 50% de probabilidad crítico, a la hora de equiparla le inviertes mucho en daño crítico. Entonces, ya tienes como 50% de probabilidad, 200% de daño. Ese daño extra que te da Sparkle no es tan efectivo, ¿vale? Al tener tanto daño ya, se nota menos. Así que está bien con Jin Liu. Puedes jugar Jin Liu, Bronia y Sparkle y está guay, pero ni siquiera es para tanto no se nota tan fuerte. Con Blaze. Con Blaze se nota mejor el Jin Liu, Bronia y Sparkle. Nuevamente, no sé si es lo mejor que puedes hacer con Blaze. Y Blaze también tiene el punto de Jin Liu de hacer Blaze, Bronia, Blaze. Pero, aún así, como Blaze tiene pocas, digamos, dimensiones que aprovechar porque va con vida, ya que Sparkle da mogollón de daño crítico y bastante daño y lo que menos da es ataque, pues eso supo que en cuanto a stats pues beneficia a Blaze. Así que creo que la mejora de Blaze es bastante considerable con Sparkle también. Que, bueno, de ataque ni lo aprovecha, pero se entiende, ¿no? Daño y daño crítico que es lo importante para Blaze. Tierra, Sil, Sil me duele en el fondo porque me esperaba que fuera mejor con Sparkle pero no se nota tanta mejora y aparte tiene un problema muy grande Sil sobre todo. Sí que es cierto que aprovecha el daño de Sparkle en esas acciones adicionales que va teniendo ella porque no es turno extra, son acciones extra. Así que, mola, sinergiza, pero el tema es que luego están los temas de la velocidad, que no aprovecha tanto de la antioacción porque ya es muy rápida de prese, acababas prefiriendo jugar a Sil un poco más rápida, digamos entre comillas, y a Bronia lenta para traer otra vez de vuelta a Sil arriba. Sí que puedes jugar ahí a Sparkle también con Bronia, pero como que el adelanto de esa acción extra de Sparkle se nota poco y es casi más por los skill points y para eso juegas algo que simplemente haga básicos y genera skill points para poder hacer Sil, Bronia, Sil y listo. ¿Vale? Por eso, está en tierra porque sigo creyendo que Sparkle con Sil es mejor que lo que acabo de decir, pero no es una mejora muy loca. Lo mismo pasa con Kinke, solo que con Kinke sí que es bastante más loca la mejora y que Kinke sí que creo que es muy viable Kinke Sparkle Bronia porque Kinke manipula mucho cómo funciona su daño. Perdón por saltar mamisa, pero quiero hablar de las dos cuánticas para que se entienda la diferencia, ¿vale? Con Kinke tú puedes elegir cuando haces el daño, con lo cual puedes timear muy bien pues ulti de Sparkle, ulti de Bronia, por encima le duran tres turnos a Kinke manipulando un poco la situación, ya lo explicaré en una guía de Kinke probablemente que rehaga, muchas combinaciones muy guays, ¿vale? No he estado hablando de estos equipos mucho porque no quiero hacer una guía de Kinke en la de Sparkle, de cómo jugar Sparkle Bronia y Kinke juntas, pero sí que hablaré de ello más adelante y sí que me parece muy interesante Kinke con Sparkle por lo dicho. Cómo funciona el daño del personaje, cómo lo puedes distribuir a lo largo de las rotaciones y cómo puedes, sin tener algo, un plan fijo, puedes improvisar y hacer que funcione. Misa, que me lo salté. Misa básicamente es un hiper carry que pega como un demonio y a Misa le vienen muy bien estas estas de daño crítico, la verdad. Daño crítico, daño, ataque, bueno, ataque no. Y para Misa funciona muy bien y sin más, no hay nada más que decir la verdad. En el TRS, y aquí empiezo de mejor a peor, ¿vale? Del TRS, bueno, mejor a peor, es que la verdad que los cuatro están genial, diría que Suey es la peor de hecho. Invictor Lunae, Skillpoint, no es que genere skill points para Invictor Lunae, es que Sparkle no gasta skill points, gasta tres, genera cuatro, es decir, genera uno cada vez que pasan tres acciones. Así que en ese sentido se mantiene para no molestar al Invictor Lunae, que se entienda, pero no es como voy sobrado de skill points gracias a Sparkle, no. Sparkle te mantiene el equipo a flote, ¿vale? De que no se caiga todo porque el Invictor tiene que seguir gastando. Lo dicho, se mantiene bien. Luego, sinergia con Tingyun, por el a bailar adelantando a Sparkle, Sparkle adelantando más al Invictor todavía, bla, bla, bla. Tingyun le da energía al ulti del Invictor para nuevamente gastar menos skill points. Tingyun da un bono de ataque al Invictor, que es lo que le falta a Sparkle. O sea, la mejora del Invictor es increíble y como las piezas del equipo, Invictor, Tingyun, Sparkle encajan muy bien, ¿vale? Y es para mí el que más mejora de todo. Invictor necesitaba básicamente algo que le diese un bono de daño y que a la vez le hiciese actuar antes porque quiere actuar antes y Sparkle es justo eso sin consumirle skill points como el demonio como haría Bronia. Jinjuan y Clara y nuevamente Tingyun la pongo en medio de los dos. Quiere jugar con los dos. Quizá con Clara el tema de a bailar no es tan relevante, ¿vale? Pero igualmente lo sigues haciendo porque no. Pero con los dos pasa lo mismo. Tingyun con los dos lo quieres jugar para que tengan la ult y los dos cuanto antes posible. Nuevamente el bono de ataque que es lo que le falta a Sparkle perfecto y con él a bailar pues adelantando acciones como ya hemos dicho varias veces en el vídeo. ¿Qué pasa con Jinjuan y Clara? Sobre todo con Clara igual es raro de entender pero Sparkle te da un bono de daño crítico. Ese bono de daño crítico dura hasta tu siguiente turno, no hasta que acabe este turno. Con lo cual adelantas a Clara con la gracia de Tingyun con todo el rollo, Clara pega su skill, da 100k, no sé qué y se queda. Pero la gracia de Tingyun sigue ahí porque dura varios turnos y el buffo de Sparkle se queda hasta el siguiente turno de Clara. Es decir, cuando los enemigos te peguen tu Clara chetada con todo va a pegarles un counter que los va a desmontar. Ese es el punto por qué funciona con Clara y con Jinjuan lo mismo. ¿Vale? Tanto Clara como Jinjuan hiper carry con Sparkle han mejorado mogollón. Con esto quiero decir no quiero tampoco volver loco a nadie. No estoy diciendo que Jinjuan y Clara sean ahora los mejores personajes del juego. ¿Vale? Si queréis un DPS de rayo yo mi consejo está aquí o esperar un poco a futuro. Pero sí que es verdad para los que tengáis a Jinjuan y a Clara darle la oportunidad con Tingyun y Sparkle porque se sienten increíbles. Y Sueji aquí Tingyun cae a menos que hagas speedrun. ¿Vale? Porque sí que es cierto que está está Mami Mami con Sueji va muy bien. ¿Vale? Pero si quieres hacer speedrun la otra es Tingyun. Así que oye si quieres hacerte un speedrun chachi serían Sparkle Runmay Tingyun y Sueji. Sueji el tema de darle más stats es la leche. Sueji es cuántico así que sí que aprovecha el tema de lo del ataque extra este que le viene bien porque suele tener malas stats de ataque por la cuerda de efecto de ruptura. Así que guay le aprovecha muy bien el daño crítico te pones a Sueji con full probabilidad de crítico y que te dé el daño Sparkle y listo y en general mola mucho y el daño de Sueji ha aumentado considerablemente. Nuevamente Sueji es un poco efecto invito Runae necesitaba algo que le diese un bono de daño y que le adelantase la acción que fuesen sus botas por así decir y Sparkle es perfecta para eso. Sí que es verdad que el tema de skill points te da completamente igual que vas a acabar pulsando skills de Runmay y de Tingyun o de quien sea o del Huo Huo o de Fushuan al aire porque básicamente te sobran los skill points con quiero decir tantos personajes neutros positivos que pues eso obviamente Sueji no va a parar de pulsar la skill pero Tingyun tiene que pulsar cada tres turnos Runmay cada tres turnos Huo Huo sí que la spamearía para tener la ulti antes de hecho este equipo obviamente con Sparkle no con Tingyun está bastante guay porque puedes si la rosca al rato me lo permite este equipo de aquí estos cuatro de aquí puedes pulsar la skill de Huo Huo bastante para tener la ulti antes y eso mola porque Huo Huo luego te fixea un poco también a Runmay quizás a Sparkle en algún momento y pues básicamente con Sueji tiene la ulti antes y ese bono extra de ataque mola mucho ¿vale? este equipo está bastante guay por si lo tenéis queréis probarlo pero igualmente puedes probar aquí a Tingyun en vez de Runmay o lo que sea obviamente a Sparkle la cuento porque esto es una que ya de Sparkle ¿vale? ¿vale? con Sueji mola mucho es justo lo que Sueji yo creo que necesitaba Sparkle y mejora para mí más que Kinke pese a que no creo que sea mejor necesariamente hasta aquí la guía espero que os haya gustado adiós Sparkle yo también me voy nos vemos en el siguiente dicho esto ¡Corten!